¿Qué tal compañeros de San Juan Chamula? Como ustedes acaban de ver en la conferencia de prensa del Consejo Municipal que representa Juan Silón de la Cruz y todo el pueblo entero pues aquí está claramente el desfalco millonario de Ponciano Gómez Gómez no se dejen engañar por las mentiras que dice Ponciano que reunió la gente donde se dice la Casa Blanca más conocida no es verdad lo que dice él que tiene los 158 parajes nos manifestamos en la comunidad y en el pueblo entero de San Juan Chamula que es toda una mentira señores la orden de reaprehensión que cometen en contra de nuestro presidente concejal Juan Silón de la Cruz está evidenciado tenemos el documento preciso donde evidencia Ponciano Gómez Gómez ha desviado los millones y millones de pesos no se ve en San Juan Chamula la cuarta transformación es por eso que le hacemos un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador señor presidente Andrés Manuel López Obrador en nuestro municipio de San Juan Chamula no queremos que corra sangre queremos cuentas claras señor así como los derechos humanos nacionales e internacionales pedimos su intervención para que vengan y ven el caso de San Juan Chamula el caso es que exigimos la liberación de nuestro líder un líder que ha estado trabajando con la ciudadanía para la paz social la gubernabilidad para San Juan Chamula no es motivo para su orden de aprehensión señores por eso la exigencia y de desmentir todo lo que dice el presidente Ponciano Gómez Gómez aquí estará presente el pueblo de San Juan Chamula no más sangre no más violencia en San Juan Chamula gracias gracias